Hola, yo soy Adriana Rose, soy artista aliada de Infante y bueno, a mí me encanta componer, hacer canciones. El año pasado teníamos que presentar una canción que era contra la violencia en el entorno. Entonces, de una forma más general, hice una canción que me inspiré más que todo en lo que pasa, ¿no? Día a día, en esa falta de tolerancia hacia el prójimo, esa falta de tolerancia hasta la naturaleza, ¿no? Como que un ejemplo que les puedo dar es el hecho de que tengan que cortar un árbol porque simplemente, porque ensucia mucho, se le caen las hojitas y ensucia la calle y a veces por motivos así tan, tan ridículos, por así decirse, lo talan, lo cortan al árbol y lo matan. Entonces, esta canción que voy a cantarles es de la campaña del año pasado, que era violencia en el entorno. La verdad, al hacer esta canción fue algo muy, muy, muy gracioso porque pasé por un, como que un, un momento muy corto, más o menos de unos cuatro o tres meses, en los que no tenía ganas de ganas de nada. Y la canción creo que fue de las últimas en presentar la canción, la composición. Quería algo que sea, que abarque todo, que pueda expresar, quizás poniéndome en el lugar de, de los que no tienen voz, como ser los animales, la naturaleza. También el prójimo, ¿no? Muchas veces somos violentos con nuestras palabras, no, como ya dije antes, no toleramos a las personas, incluso a las personas que nos quieren y que nosotros queremos mucho. Y también en las relaciones, en las parejas, las mujeres, todo en general. Y es por eso que hice esta canción, que engloba lo que es la tierra y todos los seres vivos que están en ella. Y lleva por título, no nos pertenece. Muchas veces creemos que somos dueños de todo lo que hay, de todo lo que, lo que se puede tocar. Y creo que es momento de, de mirar bien, mirar a nuestro alrededor y darnos cuenta que, que abarca más, que no estamos solo nosotros aquí y ya, sino hay, hay muchos seres vivos con los que compartimos en el mismo lugar. Y es por eso que tenemos que tolerarnos, respetarnos mutuamente. Y bueno, ¿para qué más voy a hablar? Mejor les canto la canción. Esta canción lleva por título, no nos pertenece. Y dice así. Hay un par de palabras que me encantan. Una es la tolerancia y la otra el respeto. Es tan fácil pensar en uno mismo. Y olvidamos que que no estamos solos. Fíjate bien. Viva conmigo. Esta tierra nos pertenece. La compartimos con muchas especies y muchas especies. Con tanta flora, tanta fauna, que cada día se nos pertenece. Ya está sobre. Y no hay muchos. Aún se puede que no desaparece. Aún se puede que no está listo. Ya no está listo. Ya no es la falta. Si no hay A cuidar esta tierra y lo que hay De ella y hacer la voz De lo que no la tiene No sientes que cada día Es más difícil respirar Al caso crees que esto es total Y también piensas como lo mismo Respirando, cuidando y tolerando Nuestra batalla Sería el cambio de observar Estamos solos y conmigo Sientes más que solo destruir Sientes más que solo destruir A cuidar esta tierra y lo que hay En ella y hacer la voz De lo que no la tiene O sea, también No estamos solos Que conmigo somos más que solo destruir Que conmigo somos más que solo destruir No estamos solos y conmigo somos más que solo destruir No estamos solos y conmigo somos más que solo destruir No estamos solos y conmigo somos más que solo destruir Vamos, súmate en PANDE, hashtag pandemia sin violencia, arte responsable, dale like y comparte.